La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. La amistad es una pasión tanto más lúcida. Para los otros la fiebre y el sudor de la agonía. Y para mí cuatro balas cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida. Esa cosa tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano. Miro en la mano las venas. Con extrañeza las miro. Con extrañeza las miro. Como si fueran ajenas. ¿Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto. ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? ¿Quién sabe lo que verán después? Y el sudor de la agonía. Y para mí cuatro balas. ¿Cuándo esté clareando el día? Gracias por ver el video